Olexanru S.Y.K. vs. Anthony Joshua, día, hora y donde ver la pelea de boxeo por TV y online. Olexanru S.Y.K. y Anthony Joshua van a disputar tres cinturones de peso completo. ¿Cuándo es la pelea de Olexanru S.Y.K. vs. Anthony Joshua? Una de las contiendas más importantes en la historia del boxeo contemporáneo dentro de los pesos pesados sucederá este sábado 20 de agosto cuando Alexanru S.Y.K. y Anthony Joshua intercambien golpes por tres cinturones de peso completo, los cuales pertenecen al ucraniano que deberá defender su estatus en una revancha que caerá casi después de un año cuando perdió el británico por las tarjetas. La idea principal es que el ganador de la velada esté casi listo para disputar un posible campeonato indiscutido de los pesos completos frente al poseedor de la faja del Consejo Mundial de Boxeo que en estos momentos sería Tyson Fury, el inglés que anunció un retiro todavía no oficial y quien podría regresar a este deporte si la propuesta luce jugosa. ¿Cómo ver la pelea online en vivo? Olexanru S.Y.K. y Anthony Joshua dejarán uno de los sábados más apetitosos del año desde el Yede Superdome en Yede, Arabia Saudita, recinto que albergará la función organizada por Das Boxing, plataforma de pago por evento que pondrá la transmisión por exclusiva a través de una suscripción mensual desde su sitio web oficial y la aplicación para teléfonos móviles de la empresa quien también tiene en sus filas a boxeadores como Canelo Álvarez. ¿A qué hora es la pelea de Olexanru S.Y.K. versus Anthony Joshua? La contienda más importante de los pesos pesados en todo el año comienza desde las 11 a.m. del Este, 8 a.m. del Oeste de la Unión Americana, así como a las 10 a.m. tiempo de la Ciudad de México. No dejes de lado que el equipo de redactores y editores de En el RIN, sitio de nichos sobre deportes de contacto y boxeo, te dará los detalles más relevantes del previo, el enfrentamiento y los estragos del combate histórico de este próximo sábado 20 de agosto en un evento imperdible para todos los aficionados del boxeo. Horarios de transmisión en otros países de América Latina Estados Unidos, 11 a.m. barra diagonal 8 a.m. p.t. México, 10 a.m. Colombia, 10 a.m. Argentina, 12 a.m. Chile, 11 a.m. Perú, 11 a.m. Centroamérica, 9 a.m. Centroamérica, 9 a.m.